Hola a todos, ¿recuerdan la telenovela Abrázame Muy Fuerte? Hoy les traemos un video muy especial donde veremos cómo lucen actualmente los actores que dieron vida a esos personajes que tanto nos emocionaron. ¡No te lo pierdas! Araceli Arámbula protagonizó el papel de María del Carmen Campuzano, actualmente tiene 48 años. Fernando Colunga encarnó a Carlos Manuel Rivero, en la actualidad cumple 57 años. Victoria Rufo interpretó el personaje de Cristina Álvarez Rivas, a día de hoy tiene 60 años. César Ébora representó el papel de Federico Rivero, ya ha alcanzado la edad de los 63 años. Pablo Montero personificó a José María Montes, en la época actual tiene 48 años. Nailéa Norvín ejecutó el papel de Débora Falcón, en el presente tiene 53 años de edad. Rosana San Juan desempeñó el papel de Raquel Acampuzano, en este momento tiene 53 años. Miguel Córcega asumió el rol de Padre Ignacio, falleció con 79 años. Osvaldo Ríos hizo de Diego Hernández, en la fecha presente tiene 62 años. René Muñoz cumplió el papel de Regino, falleció con 62 años. Arnaldo André desarrolló el personaje de Doctor Ángel Luis Robles, ahora mismo tiene 79 años. Elena Rojo se metió en la piel de Damiana, actualmente tiene 78 años. Joaquín Cordero encarnó el papel de Don Severiano Álvarez, falleció con 91 años. Emilia Guiú personificó a Flora Bravo, falleció con 82 años. Tina Romero desarrolló el papel de Jacinta Carrillo, ya ha alcanzado la edad de los 73 años. Y así terminamos este recorrido por el antes y después de los actores de Abrázame muy fuerte. ¿Qué les pareció? Si quieren seguir viendo más videos como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Hasta la próxima.